Bienvenidos cada uno de ustedes a esta inauguración y lanzamiento de las postulaciones para el año 2025. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos. Es muy importante porque estamos oficialmente mostrando la apertura del colegio que empezamos este año 2024 y al mismo tiempo también, oficialmente también, lanzamos las postulaciones para la gestión 2025. Como verán, este colegio está construido en medio de la naturaleza, en todo lo que es este jardín del Urubó, con todas las comodidades para desarrollar nuestro modelo académico. Marcamos en la educación boliviana y cruceña, ¿no? Así es. Marcamos un hito porque estamos a través del constructivismo y el humanismo y con todas las metodologías estamos dándole a las herramientas a los jóvenes para ese desarrollo integral y que sean los futuros profesionales. Y otra oportunidad muy grande, al ser un colegio bilingüe donde transmitimos todo en inglés, les damos la oportunidad a los jóvenes de estudiar desde Bolivia, desde Santa Cruz, estudiar en Estados Unidos para que al concluir el bachillerato tengan el diploma boliviano y el diploma americano High School que les abre las puertas para todo el mundo. Con doble titulación, ¿no? Doble titulación, así es. ¿Estamos diciendo que es un sistema americano de estudios que es más diferente a lo normal que hay en Bolivia? No, es un sistema boliviano que con convenios, con instituciones, con colegios de Estados Unidos les damos la titulación. Desde Bolivia están inscritos en Estados Unidos, pero desde Bolivia hacen el High School americano. ¿El calendario entonces es boliviano? Boliviano, boliviano. ¿Cómo podemos acceder a los cupos, director? A través de la página web ya están, tienen que ingresar como padres y registrar a cada uno de sus hijos. Estamos reunidos para celebrar el nacimiento de una institución que marcará la diferencia en el ámbito académico nacional, ya que no solo estará dedicada a impartir conocimientos, sino que también se comprometerá profundamente con la formación en valores, el amor y el cuidado de la naturaleza. Hoy marcamos un hito en la historia del municipio de Corombo, aportando a la continuación de su vertiginoso desarrollo con esta gran obra. Doctor Neftalí Mendoza Dural, honorable alcalde municipal de Corombo, este es un aporte empresarial para seguir engrandeciendo este bello lugar que usted tan aceptadamente dirige. Desde el inicio de este proyecto, nuestro objetivo ha sido claro, crear un espacio educativo donde los niños y jóvenes puedan desarrollarse integralmente, adquiriendo no solo habilidades académicas, sino también formando un carácter sólido basado en principios éticos y morales. Creemos firmemente que la educación es la herramienta más poderosa para transformar la sociedad y en el St. George Gurugó School estamos decididos a contribuir a esa transformación. El nombre de nuestra institución no es una casualidad. Nos inspiramos en la figura de San Francisco de Asís, un hombre que dedicó su vida a la humildad, a la paz y al respeto de todas las criaturas de la tierra. Siguiendo su ejemplo, asumimos el firme compromiso de inculcar en nuestros estudiantes un profundo amor y respeto por la naturaleza. Una comunidad educativa como es la que estamos presenciando hoy y reflejamos como política educativa un lineamiento más que nos da desde el Ministerio de Educación es que nos vemos concentrados en este tipo de oportunidades y de eventos educativos para que los demás puedan presenciar, además valorar todos los pasos, todos los procedimientos a seguir que están enmarcados en nuestras leyes educativas vigentes. ¿Qué más puedo decirle? Que nos sentimos muy agradecidos desde nuestra institución educativa y que siempre vamos a estar contando y brindando el apoyo a cada uno de ustedes para que podamos tener una alianza estratégica de una buena calidad educativa. Ese va a ser nuestro objetivo en común para poder salir adelante. Por este gran aporte a la formación de la juventud, a la formación de la niñez, con esta gran infraestructura aquí en el centro de esta gran comunidad del pueblo Colinas del Urubón, donde nosotros nos apreciamos como porongueños, de ser un referente no solamente departamental, sino también nacional, en esto que significa el desarrollo, no solamente inmobiliario, sino en el desarrollo que hoy vamos a hablar, que es el desarrollo humano. ¿Qué importante es valorar el esfuerzo, el emprendimiento del sector privado en la educación y la formación de nuestra niñez y nuestra juventud? ¿Qué importante es este ejemplo del Grupo Empresarial San Francisco y toda esta comunidad que apostaron venir a construir en un lugar tan privilegiado como el que está construido en este modelo de esta moderna infraestructura educativa? Y por eso quiero agradecerles por haberme invitado a ser parte de este lanzamiento que tiene que ser una señal muy clara y un ejemplo para esos grandes emprendedores en ayudar a contribuir en el desarrollo, en la formación, en la educación de nuestros pueblos, de nuestra niñez y nuestra juventud. Quiero decirles que nosotros, como sector público, hacemos lo posible para poder atender las necesidades en materia educativa. Pero ¿cómo no vamos a estar contentos sabiendo que desde este centro educativo podemos hablar de la educación bilingüe, podemos hablar de la educación con el desarrollo de la tecnología? Podemos hablar con lo que necesitan nuestros niños, nuestros jóvenes, que son las condiciones básicas para poder formarse de manera integral. Algo que yo quiero destacar en las palabras de quienes me han antecedido es que nosotros aquí en Porongo, por vocación, por principio y por una conducta que hemos asumido, nos perciamos de ser defensores de la naturaleza y el medio ambiente, que es parte de nuestra identidad, es parte de ese gran potencial que tenemos y nosotros decimos que somos únicos por esa belleza natural a la que cuidamos y protegemos y que creo que con la Comunidad de San Francisco también se suma a esta gran causa que estamos llevando adelante en nuestro gobierno municipal. Quiero que sepan que no se han equivocado. Ustedes y nosotros estamos construyendo el municipio del futuro. Reconocimiento a San Francis Urbó School por su destacada contribución al desarrollo humano a través de la educación, su excelente infraestructura escolar y por su invaluable aporte al mejoramiento del nivel educativo de nuestro municipio. Porongo, junio del año 2024. Por eso hago entrega de este reconocimiento al nuestro director de este gran colegio, San Francis. Gracias. 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 Gracias.